Les voy a estar contando la verdad de por qué volví a engordar. Tenían razón. Vamos a esperar que se conecten para hablar sobre este tema que me han escrito por todos lados. ¿Cómo decirles que tienen la razón? Hoy les voy a dar la actualización de los cuatro meses después de mi cirugía. Ya les mostré todo lo que fue mi operación. También les enseñé lo que fue el mes número uno, mes número dos, mes número tres, que lo pueden ver acá en mi página de Facebook. Como saben, estoy como Roxy Bella. Pero el día de hoy les voy a dar la actualización de los cuatro meses después de operada. A los cuatro meses ya no utilizo faja, ya prácticamente puedo empezar mi vida normal. Entonces creo que han pasado factura ese mes, mi amor, que ya no utilicé faja ni nada. Vamos a esperar que se conecten para hablar sobre este tema. Creo que también se ve todo en mi papada, en brazos. ¿Cómo están? Mejor me cubro mi barriguita y ahorita empezamos a hablar sobre eso. Bueno. Como saben perfectamente bien, yo les hice público todo lo que fue mi operación acá en redes sociales. Y quiero aclarar que esto no es un tema que yo no me gustaba a mí misma, que no me sentía bien con mi cuerpo, ni nada por el estilo. Me quise hacer mis arreglitos así como tú, mi amor. Te haces contorno de la nariz y no quieres a tu nariz. Claro que quieres tu nariz. Pero te quieres hacer unos arreglitos. ¿A ti no te gustan tus uñas naturales? No seas mentirosa, chica. Usted se pinta las uñas. No es que no le guste el color de sus uñas. Usted se quiere hacer sus arreglitos. Así básicamente con la cirugía yo me quise hacer un arreglito. Soy mamá de dos niñas. Y la decisión la tomé hace muchísimo tiempo. Me operé. Y decidí compartirles todo porque yo soy bien transparente con esto. Si engordé, aquí estoy dando la cara. Diciendo qué pasó después de esos cuatro meses de mi cirugía. Así que bueno. Ya que somos muchas personas conectadas. Estoy acá por una razón. Yo la verdad no iba a hacer este video. Porque la verdad yo estoy como inmaculada de todos los comentarios que lanzo. Ya tengo seis años creando contenido para redes sociales. Y llega un momento en que... Pero me pareció súper oportuno para hacer este video. Y decirles... La verdad. Este 23 de octubre voy a estar haciendo una recolecta masiva para todos esos niños que están hospitalizados en Venezuela. Que están en desnutrición. Que no tienen alimento. Y necesitamos llevarles una sonrisa en estas navidades. El 23 de octubre acá en Houston yo voy a hacer una recolecta masiva. Necesito de todo el apoyo de ustedes. Aquí arribita les dejé toda la información. Si tú no estás acá en Houston puedes colaborar. Ahí te dejé también la dirección donde puedes hacer compras online. No importa si tienes ropa usado. Zapaticos usados. Necesitamos medicamentos sobre todo para niños. Alimentos. Pañales. Toallitas húmedas. Toallitas húmedas. Si tienes regalos. Mi granito de arena. Ahora necesito que ustedes también me ayuden a aportar su granito de arena. Esto lo hago año a año. Y no significa que porque no lo hice público no se hizo. Esta va a ser la primera recolecta que hago públicamente. Invito a cada uno de ustedes a que me ayuden. Yo en mis historias he compartido por estos dos días lo que se va a hacer, cómo se va a hacer. Yo personalmente voy a estar ese 23 de octubre acá en Houston recibiendo cada una de las donaciones que ustedes realizan. No importa si son cosas usadas. Y si no viven acá en Houston yo dejé mi dirección acá donde van a poder hacer sus envíos. Esa es la realidad por la cual hice este video porque sé perfectamente bien que hay muchas personas que critican si me operé, no me operé. De eso no trata el caso. Si engordé o no engordé. A la final es mi cuerpo, es mi decisión, es lo que yo haga con él. Pero creo que es de suma importancia aprovechar esta audiencia que está acá hoy para saber sobre mi cuerpo. Y poder ayudar a estos niños que necesitan de su ayuda. Hoy lo hago por Venezuela. El año pasado fue por Colombia. Y el próximo año espero seguir ayudando a muchos otros países. Así que ya saben, ayúdenme. Ahora bien, aclarando lo del tema de mi operación. Así es como me veo diagonal, obviamente. Mami, obviamente que sacando la barriga porque ahora este es mi cuerpo luego de cuatro meses de operada. No he perdido para nada mi cirugía. Sigo tal cual, mi amor. Hoy engordé. Engordé tus ganas de que yo pierda mi cirugía. Chicas, o sea... ¿Qué pasa si engordé o no engordé? Mi amor, estoy tal cual. Es más, he rebajado más. Y no quiero seguir rebajando más. Así me siento fabulosa, bella, espectacular. Chupable y hasta el palito masticable. Me siento bien. No pienso ni rebajar más. Me siento chévere. Ya llegué a una talla S. Ya no quiero ser XS. Ya yo así estoy bien, mi amor. Es una decisión también que tomé con el doctor. Porque obviamente que yo tengo mi dieta. Tengo que seguir algo, ustedes saben, ¿no? Pero no. Ya estoy haciendo mi vida normal. Ahora si hay algo que en mi cirugía no está bien. Y eso te lo voy a aclarar ahorita. Comenzando porque yo juraba que después de mi cirugía, ¿verdad? Cuando yo llegué aquí a Houston, yo no iba a formar queloide. Porque mi cicatriz estaba bella. Pero no. Formé queloide y atrás en las orejas. Yo tengo una tercera teta ahora. No me puedo recoger el pelo. Ay, no, chicas. ¿Tú crees que me va a importar si me recojo o no me recojo el pelo? Ok, les voy a mostrar. Acá en esta parte. Es que no, ya ni se ve. Acá justamente. Esto que está acá. Es un puntico que me agarraron cuando me hice la papada. Y me pusieron el hilo tensor. Del otro lado. Sí se me formó queloide. Y aquí pueden ver esto que está acá. Esta pelotica que está acá. Esto. Pero ya le agarré cariño. Y es parte de mí. Es mi familia. Entonces ahora yo te tengo una tercera teta. Ya no compro sostene para dos bubis. Compro para tres. A ver, que si hay formas de arreglar eso. Sí me han dicho que si hay formas de arreglarlo. Te hacen como una máquina, ¿verdad? Que la máquina según te la pone chic. Y te hace como unos punticos según duele. Pero te pueden poner anestesia. Y eso va a ayudar a que tanto aclare como la queloide se desvanezca un poco. Ha bajado bastante, amiga. Pero ahí está. Y yo te digo la verdad de la operación. Y aquí no te vengo a decir. Mami, quedé fabulosa, espectacular. Ojo. Y esto no tiene nada que ver con el cirujano. Porque esto depende de tu cuerpo. Hay personas que forman queloide. Que por ejemplo, tú te cortaste. Y hay personas que le quedan la cicatriz. Pero hay otras que se les abulta la piel. Entonces, ese es mi caso. De este lado no me pasó. Pero del otro lado sí me pasó. No sé. Como que yo de un lado estoy como esperola. Es lo que yo creo. Ok. Voy con el otro. Y ahora ya que están acá, no voy a quitar el filtro, ¿verdad? Vamos a quitarnos el filtro para que puedan ver perfectamente bien todo. Ok, mami. Ahí estamos sin el filtro. Ajá. Entonces, sí, formé queloide de un lado. De este no. En mis cacheticos. De este lado no siento nada la cicatriz. De este sí lo siento. No se ve nada. Pero bueno, ahí fue donde me retiraron lo que fueron los cacheticos. La papada ya aquí, aquí justamente en la punta, tengo más sensibilidad de lo normal. Por ejemplo, si me pongo algo así, ya va que no se vaya a escapar una de las tres tetas que yo tengo. Si yo pongo el celular así, como que me duele acá un poquito más de lo normal. Pero en mi operación, la cirugía más dolorosa en mi caso, que el doctor me dijo que es muy raro, fue la de la papada. Ah, en mi caso. Entonces, acá ya toda esta área desinflamó. Yo no es que voy a quedar así. No. Esa tampoco es la idea. Ya yo me quité mis cacheticos. Ya tengo la cara más perfilada. Perfecto. Así estoy de rechupete. Ahora. Las bubis. Las bubis están súper bien. También, por ejemplo, acá no tengo nada de brasier. No voy a hacer que se escape ahí algo. Pero nada, están súper bien, chicas. O sea, ¿qué les puedo decir? No me salieron más estrías. Estas son mis estrías de cuando yo era adolescente. Y evidentemente, si antes tú tenías tus senos, o sea, tenía los senitos caíditos y como que no se notaban tanto. Pero ahora que están así, como que las estoy haciendo. Quedaron así. Entonces, por eso se ven así. Pero no me salieron más. Así que, chévere. La cicatriz. Eso quedó, nene. Eso quedó lisito, como que si ahí no pasó nada. Ahí no formé queloide. Eso está bello. Hermosa, mis tres tetas. Las amo. Pero nada, aquí quedó lisito. No quedaron disparejas. No quedó así. Como una por aquí, una por allá. O una uriola así. Y otra así. No. Quedaron redonditas las dos. Bellas, perfectas, más chiquiticas. Chévere. ¿Qué más? Ok, voy con lo del abdomen. No, yo mejor voy a ir con lo de los brazos. En el brazo, yo soy del tipo de persona que yo me mancho por todo. Entonces, aquí tengo la cicatriz de donde me metieron la félula, acá. Pero el brazo sigue. Lo que pasa es que ahí no sé si se ve. Sigue marcadito. Entonces, chévere. Como que sí, fue seguido el gimnasio, amiga. Igual tengo la cicatriz por acá atrás. Tengo la de acá y tengo la de acá. Y ahora, con las piernas... Con las piernas, nada. O sea, las piernas sí no quedó ninguna cicatriz y me la hicieron por acá. Entonces, chévere. Así está la pierna, amiga. Sexy, sabrosa. Y voy con... Ahora sí. Lo último, lo que no quedó bien... Fue acá. Y les voy a echar el cuento. Ajá. Les voy a echar el cuento porque... Si usted me va a dar, deme duro. Pero usted va y comparte este comentario. Y si usted es del Team Roxy Bella de verdad y apoyo. Si usted ve que alguien me lanza hate. Si usted ve que alguien critica el video. No le pare. Si usted en verdad me quiere apoyar. No responda a esos comentarios con más hate. No. Usted le va a decir, amiga, el 23 de octubre te esperamos para la recolecta. O si no, envía los alimentos o productos a esta dirección y ya. Esa va a ser la forma en responder en este video. Así que ya lo sabe. Para ayudar a todos esos niños que lo necesitan. Entonces. Voy. La verdad de la cirugía. El abdomen. Ok. Mi abdomen así está. Como ven tengo las marcaciones. Yo no te tengo... Yo te tengo dos muchachitos en la casa. Los demás. Yo no te tengo tiempo para ir a un gimnasio. Entonces. Lo bueno es que ahí se puede ver. Que las marcaciones ahí se ven. De lado. Así es como se vería. Si me muevo. Así. Sobra que... Sobra que... Ok. Así es como se ve. Y la cicatriz de esta área. Ay. No se preocupen que yo cargo traje de baño. Yo me preparé para esto por si acaso. La cicatriz de mi abdomen. Lo bueno es que la cicatriz es tan tan bajita. Que si tú utilizas una panting. Eso ni se te ve. O sea. La única forma que te la vea es tu esposo. O tú cuando te bañes. Y ya. Porque cuando te pongas un bikini. Por muy bajito que sea. Esa línea mi amor. Eso ni se te nota. Ahora. Mi cicatriz en esta área. Todavía sigue oscura. Como pueden ver. En esta. Y si usted quiere ver los... El video. Quiere ver la cicatriz. Y no los comentarios. Usted hace así. Mire. Agarra aquí el dedo. Y hace así. Y los comentarios se quitan. Y me va a poder verme en... A pantalla toda completa. Ok. Entonces. Mi cicatriz sigue oscura. Esto va a seguir aclarando. Es como... Bueno. Ruego a Dios que así sea. Porque yo me mancho. Pero a mí lo que me han dicho es lo siguiente. Y bueno. Creo que sí. Porque yo obviamente de chiquita me llevé golpes y raspones y lo que sea. Y ya esos raspones ya no están. Pero me duran un cierto tiempo. Esto con el tiempo. Con tratamiento. Puede que aclare. Es lo que me han dicho que va a aclarar. En esta área no hice queloide. Está completamente lisa. Pero aquí sí. Aquí sí. Tengo como un bultico en esta área de acá. Sí. Bueno. No sé. No creo que lo puedan ver. Pero sí se puede sentir. ¿Por qué sale el queloide? Esto básicamente es que tu cuerpo manda. No sé cómo se llama. Porque yo no te soy doctora. ¿Verdad? Pero manda para que creen más piel. Porque sienten que no han creado piel. Y que necesita pegarse. Entonces. Mientras más vayan mandando. Como que se va creando encima de esa piel. Y esa es la razón por la cual se forman queloides. Y voy con el tema, mi amor, más controversial. Es el ombligo. Mi ombligo, madre, no quedó bien. De toda la cirugía, eso no quedó bien. Y yo mencioné que yo tuve mucho problema con mi ombligo. Yo no sabía que el ombligo después que te lo operaban es como un bebé recién nacido. Tienes que cuidártelo. Pero a mí me tardó como 25 días en sanar ese ombligo. Porque no dejaba de suturar. Porque aparte de la faja tienes que utilizar como un foami. Una tabla, una cosa. ¿Verdad? Y cada cuerpo suda diferente. Su broma de reaccionar es diferente. Y en mi caso ese ombligo eso no cicatrizaba. Es más. Hasta yo pensaba quedarme un tiempo más en Colombia para esperar. Pero yo no podía. Así que yo me vine. Cuando me vine aquí, que me lo vieron. Me dijeron, Roxy, mi amor, eso hay que aplicar antibiótico y no sé qué más. Ok. Me lo apliqué. Pero, ¿qué sucedía? Que si yo me ponía algo en mi ombligo, él no dejaba de botar agua. Y mientras eso no dejara de sudar, no iba a cicatrizar. Entonces, yo me dejé mi ombligo tranquilito con mi faja. ¿Y qué pasó? Que mi ombligo se cerró. A mí yo no te tengo ombligo. Madre, no te tengo ombligo. O sea, ya va. Voy a volver a repetirlo. No tengo ombligo. Ay, no, chica. ¿Pero usted cree que yo me voy a poner a llorar por eso? No, mami. ¿Qué va? O sea, es algo que tiene solución. Le sucede a muchas personas. Así que no crea que eso lo es a mí. Con quien usted se opere, eso puede suceder. Y más en mi caso, que yo en mi caso, yo te formo queloide. Entonces, esta piel de aquí se puso dura. Y no es que el ombligo esté mal hecho. Es que yo formé queloide en el ombligo. Entonces, la línea es más gruesa y por eso se me cerró el ombligo. No sé. Veremos si con el tiempo me lo arreglo. Si tiene arreglo, sería básicamente... Me imagino, yo no soy cirujana. Yo aquí estoy inventando y soltando, ¿no? Pero yo me supongo que hay que volver aquí a abrir y hacer el ombligo de nuevo. O digo yo. Yo no sé por qué yo no soy cirujana, pero pienso. Lo que sí sé es que tiene solución. Entonces, bueno. No es algo que me preocupa porque yo me siento fabulosa, fabulosa porque puedo. Yo puedo. Sí, tengo la personalidad. Tengo la personalidad. La tengo. ¡Uy! Casi madre, pero no. Entonces, bueno. Eso es lo que pasó. No me molesta porque, ¿saben? Como que está oscurito. Entonces, como que... Ay, todo eso es el ombligo. No, tú me tienes que detallar así de cerca como yo te lo estoy poniendo. En HD. Porque aquí siempre hay videos. Todos los días. Y yo te cuento la verdad y la realidad. Entonces, si tú no lo ves así, tú como que ni cuenta te das. Como que el ombligo está como manchadito y se ve por allá como un circulito. Si yo no te lo muestro así, mi amor, tú ni cuenta te das. Por ahí es así. Mi ombligo es así. Ay, no. Pero yo igual, mi amor. Yo utilizo mi estraple. Yo utilizo mi chorcito. Yo después de esa cirugía... Mi amor. ¿Tú qué crees? No, hija. Pensé que quería llorar. No, madre. Yo lo que estoy es... ¡Lista! Para seguir mostrando la cuerpa. Y ahora sí. Ahora sí. Bueno, todavía el doctor me dice que me faltan dos meses para recuperarme porque todos los resultados se ven a los seis meses. Porque según yo, todavía estoy como inflamadita. Vamos a ver si esa inflamación va. Pero nada, así vamos con la operación. Eso sí, como que las nalgúfilas, tú sabes. Yo las nalgúfilas... O sea, yo antes estaba así. Y ahora por lo menos... Si yo me afinco y hago así... Como que sale la nalgúfila. Entonces, es algo que se puede, tú sabes. Tú te medio volteas, te acomodas y se te ve. Entonces, esto es cuestión de pose. Que si yo me paro así, y así, y así, me veo así. Pero si yo dejo, ¿verdad? No saco la barriga y soy yo natural. Y hago como así, 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 así. Como que se velan la nalgúfila y se vea. Chévere. Así que nada, chicas. Ya saben, este es mi video actualización de mis cuatro meses de operada. Ahora bien, si yo en el futuro engordo, si quedo embarazada, X, Y o Z, no pasa nada. Amiga, no pasa nada. Así que bueno, nos vemos en un video nuevo. Espero que les guste. Y recuerden que todos los días tenemos en vivo. Y no se olviden de ir el 23 de octubre a colaborar. Para llevar donaciones a estos niños que lo necesitan. Yo les voy a estar documentando absolutamente todo. Así que necesito, aquí les dejo toda la información. Arriba está toda la información. Nos vemos. Chao. Y yo hice el en vivo en media, amiga. En media porque yo estoy en mi casa. Y estoy con mis amigas. Y el que vino a criticar, escríbale que el 23 de octubre, en vez de criticar, que vaya y apoye. O done, que haga algo por su vida. Que done su teléfono para que deje la vibrancia aquí en Facebook. Oye, que yo voy a estar más que contenta al ir a Venezuela a entregar esas donaciones. Y ver las sonrisas de cada uno de esos niños. Y ustedes también van a ser parte de eso. Les mando un beso. Nos vemos entonces en un próximo video. Chao. Y gracias por todo el apoyo. Yo estoy loca. Pero de buen corazón. Chao. 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 Chao.